Esta vez en el marco de un paro de 24 horas de la seccional Rosario de Ate, estamos esperando los compañeros que están viniendo de Rosario, van a venir los compañeros docentes también, van a venir de otras dependencias, los compañeros de cultura, de niñez, ya están los compañeros de granadero a caballo. Estamos reclamando una vez más el problema del pase a planta permanente y el problema de que le paguen a término los sueldos. Nosotros ya venimos de hace meses donde cada vez le patean más el pago de los salarios. La última vez les pagaron después del 25 y les anticiparon a los compañeros que este mes no sabían cuándo iban a cobrar. Bueno, por eso los compañeros de alguna manera tomaron la decisión de decir, no, vamos a salir a la calle el 7, queremos cobrar del 1 al 10, que es lo que corresponde, ya lo trabajamos, queremos que nos paguen los feriados, queremos poder cuidar de nuestros hijos si se enferman, queremos defender el derecho a una estabilidad laboral. Y por otro lado, estamos planteando el problema de que necesitamos una recomposición del salario inmediato, mínimo de un 30%, y estamos exigiendo el pago del bono de 5.000 pesos que aparentemente van a cobrar los estatales nacionales. Creemos que es algo que tenemos que percibir todos los estatales. Bueno, y estamos con un salario por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto la situación es crítica, ¿viste? Bueno, en ese sentido, los compañeros en Santa Fe también se han movilizado en el día de ayer y antes de ayer. Están surgiendo autoconvocatorias y están planteando una coordinación de las luchas. Para nosotros es un problema clave, estratégico, la necesidad de coordinar el reclamo, la organización y poder imponer un plan de lucha a nivel provincial. ¿Qué es la situación de los trabajadores eventuales, contratados de todos los efectores del Gran Rosario o aquí en el oficial de Vaporol de Baigorre? No, es de todos los sectores, todos los efectores. Estamos en una situación en la cual se están pasando la pelota por el problema del cambio de gobierno, pero donde ya tenemos el anticipo que cae un acuerdo y no van a firmar ningún pase a planta. Porque Perotti, digamos, está diciendo de que le dice a Elichi, nos llenaste el estado de gnocchis, no vamos a darle pase a planta a nadie. Elichi dice, no, de ninguna manera hay 7.000 cargos vacantes. Bueno, pero ninguno firma un solo pase a planta. Y siguen hablando, y ese es un dato para nosotros, por el cual sabemos que tienen decidido, no pasa de la gente, siguen hablando de 1.500 precarizados, que esos son los que tienen firmado contrato. Pero el relevamiento de nuestros compañeros en los distintos lugares de trabajo, o sea que seguramente debe ser mucho más, es que hay alrededor de 4.000 compañeros, bajo modalidad de eventuales, de reemplazos, si son mucho las formas de precarización laboral. Y hay sectores donde la situación es súper crítica. Ahora, el 30 de noviembre se vence una tanda de un montón de contratos de compañeros que trabajan en independencia, sostienen programas de políticas públicas, el teléfono verde, niñez, pensiones. Bueno, todos esos compañeros vienen llevando adelante iniciativas de lucha. Bueno, necesitamos coordinar para golpear fuerte, imponer un plan de lucha provincial, y arrancar los cargos que sean necesarios, porque hay gente que sí está. Nosotros decimos, si están desenvolviendo una tarea, una función, hace años, en algunos casos hace más de 10 años, porque se necesita que estén ahí, claramente. La modalidad va a ser, como siempre, reducción de calzada y protestar, visibilizar el problema aquí de los trabajadores. Sí, hoy vamos a cortar, ahora van a llegar los compañeros de otros lados, seguramente cortemos toda la calle, vamos a hacer una asamblea, y vamos a plantear el problema de la continuidad y de la coordinación. La semana que viene ya está planteada también una jornada de lucha en Rosario, que después los compañeros de allá la van a explicar un poco mejor, y se están tomando iniciativas en los diferentes lugares. Nosotros vamos a insistir en la necesidad de coordinar, de apoyarnos en la lucha y, bueno, de profundizar las medidas. Es decir, tenemos que ir a paros de 48, a paros de 72 horas, y hasta el paro indefinido. Tenemos que plantear acá la perspectiva de la huelga general de los estatales, si esta situación no se resuelve, porque es insostenible. Ahora les aumentaron el monotributo. Entonces, digamos, ya llegan a un punto en el que no es negocio venir a trabajar. Les conviene más quedarse en sus casas. El mes pasado, cuando ustedes también estuvieron, estábamos denunciando que no llegan con la plata para el colectivo, no llegan para comer. Bueno, ahora les aumentan el monotributo, nos aumentan el transporte, aumentan los tarifazos. Esos ya además cobran tarde, tienen que pagar todo con intereses. Bueno, es insostenible. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.